Viernes Santo de 1519 Cortés regresa al islote de San Juan de Ulua habiendo recorrido ya durante dos años una buena parte del Golfo de México desembarcado unos pocos kilómetros adelante es recibido por los enviados de Moctezuma con ricos presentes en ese momento se hace ser elegido capitán general del ejército dependiente sólo de la autoridad del monarca español como segundo acto oficial fundó la Villa Rica de la Veracruz y de esta manera rompe cualquier relación con Diego de Velázquez a partir de ahí comienza una de las gestas más importantes y controvertidas de la historia Ángel o demonio Cortés tuvo la sagacidad y habilidad de hacerse de importantes aliados entre los indígenas sometidos por el yugo azteca y sin imaginárselo dio con esto el primer paso para lo que a la postre sería la construcción de la mexicanidad Los caminantes por la historia nos hemos dado a la tarea de reconocer este camino como una manera más de indagar en el sentido de lo mexicano Nuestro recorrido empieza en el alegre cuarto de Veracruz escenario de momentos determinantes en la historia de México y a donde hemos arribado tras un cómodo viaje por autopista desde la Ciudad de México Estaban a tus haciendos para el dos unos calzones para el dos unos calzones Estaban a tus haciendos La cosa que se descuida El tozo que se los pone El tozo que se los pone